¿Escuchan? ¡Oh! Hop-Hop es un tipo de comida china muy típica. También es conocida como la cacelora caliente. Cuando comemos esta comida, ponemos una olla al centro de la mesa y tenemos varios como ingredientes crudos. Y cuando comemos, agregamos los ingredientes crudos y cocinamos en esta olla. Y cuando ya esté como bien cocido, los sacamos y comemos con otra salsa. Y para nosotros es una comida que podemos comer con muchos amiguitos y podemos como charlar y platicar y todo el tiempo así y comiendo, ¿no? Entonces, encontré este Hop-Hop, pero es instantáneo que tú puedes llevar a comer en cualquier lugar. Entonces, nunca he probado, la vamos a probar como es. Antes de probar, vamos a conocer un poquito de esta marca. El nombre de esta marca se llama Hai Bilao y es una marca muy famosa de Hop-Hop en China por la calidad de servicio que tiene. Por ejemplo, como sabemos que ya es una comida que es para como ocasiones para comer con amigos, pero en caso de que tú vas solo a esta tienda, las personas te van a regalar un peluche grandote como tamaño de persona y va a poner allí para que te acompañe a comer, ¿no? Para no sientas solo, ¿no? Y también, por ejemplo, si ven que tienen cabello largo y no tienen algo como para subir el pelo, entonces ellos te van a regalar un goma también para que ya como el cabello ya no como está aquí todo el tiempo, ¿no? Y también he escuchado que cuando ellos ven que estás tosiendo, te van a regalar como alguna medicina china. Es un tipo de té y al beber vamos a sentir mucho mejor de la garganta. Entonces ellos, como los meseros de allí, observan todos los detalles y por lo tanto a la gente le encanta ir a comer en esta tienda. Había ido una vez a esta tienda, pero ya hace como tres años. Ya no recuerdo cómo es el sabor. Pues vamos a probar este hot pot de aquí a ver si el sabor me puede recordar cómo es la tienda. Según las instrucciones, la única cosa que vamos a necesitar es una botella de agua de llave y luego una botella de agua de garrafón. No sé si ya tengo las dos aquí. Vamos a abrir y a ver qué hay adentro. Primero tenemos estos palillos y unas servilletas. Luego tenemos una bolsa de fideo de arroz. Una bolsa de no sé cómo se llama esta cosa. Parece como unas papitas y dice que es agregamos al final. Y luego es verdura. Wow, pero qué grande es esta bolsa, ¿no? Dice que aquí están todas las verduras. No sé qué hay adentro. Ahorita vemos. Luego el siguiente nivel está... Aquí dice que es la salsa del caldo. Más bien es el caldo. Y aquí está la carne. La bolsa de... Que es pollo. Carne de pollo. También se ve grande, ¿no? Y al final está esta bolsa que puede tener un como reacción química que caliente toda la comida. Entonces vamos a agregar todos los ingredientes en este tazóncito. Y después agregamos esta bolsita aquí. Agregamos agua de la llave. Y no sé cuánto tiempo hay que esperar, pero creo que es un ratito y ya va a empezar a calentar. Vamos a hacerlo. Como podemos ver aquí, está la línea de agua. Entonces la bolsa está aquí y nada más el agua necesita llegar hasta aquí. O sea, no es mucha agua. Con un poquito ya va a poder calentar. Vamos a ver qué puse. Primero había estos fideos. Primero había estos fideos. Yo los puse más abajo. Y luego la salsa. En la bolsa de verduras encontramos elote. Este es un hongo. También esto es lotus. Raíz de lotus. También hay papas. Hay zanahorias. Y qué más hay. Mira, está la carne de pollo aquí. Aquí está. Son bastantes cosas, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a agregar agua. Y aquí está la línea de agua que indica, ¿no? Vamos a agregar agua hasta aquí. Y luego vamos a llenar agua abajo. Y creo que ya así se va a coser poco a poco. En las instrucciones dice que necesito poner agua abajo muy rápido. Y agrego esta tazón a blanco de inmediato. Y al final lo tengo que cerrar y esperar 15 minutos. Entonces voy a hacer rápido todo. Pues ya, ya puse todo adentro. Creo que no va a faltar mucho para empezar a calentar. Entonces necesito esperar 15 minutos. Y ahorita que termine, vamos a abrir ya por favor. ¿Ven eso? La reacción sí es fuerte. Se siente muy caliente aquí. Aquí hay un hoyo donde sale el aire y aquí se siente súper caliente. Pues vamos a esperar 15 minutos y a ver cómo sale. Se ve rojito porque es el sabor de este jitomate. Entonces todo queda muy rojito. Parece muy picante. A ver si es cierto. Vamos a empezar a probar con este. Que es el pollo. A ver cómo queda. Está buena. Sí sabe a carne. O sea, yo esperaba que sea algo como... O sea, no tanto como carne. Pero no, este sí sabe mucho a carne. Y tiene la textura de pechuga. Y tiene la textura de pechuga. Es muy bueno. Ah, se me olvidó agregar esta cosa. Vamos a agregarlo también. Se ve como un triangulito. Como unas papitas. Listo. Vamos a seguir probando. Ahora vamos a probar las papas. Mira, las papas ya quedan bien suaves. Está muy rica. Es como un hot pot normal que el papa está adentro cocido por mucho tiempo y queda muy suave. Está muy rico. Vamos a probar este hongo. También está muy rico. Me gusta mucho este hongo, pero no sé en dónde puedo conseguir en México. Si saben dónde podemos conseguir, me pueden decir en el comentario. Ahora vamos a probar el lotus. Personalmente nunca me ha gustado este raíz del lotus. Porque siento que está muy duro y no tiene sabor. Y esta vez creo que es lo mismo. No tiene mucho sabor. Entonces, este, esto no me gusta mucho. Ahora vamos a probar el fideu de arroz. Mira, queda bien suavecito. Voy a probar. Uy. Mmm. Queda muy bien el fideo, eh. El fideo queda muy suavecito. Está muy bueno. Al final vamos a probar esta cosa que yo agregué al final. A ver cómo queda. Mmm. No, no les recomiendo agregarlo porque queda, o sea, es como, debe ser como crunchy como papas, pero con el caldo queda un poco como suave y... Mmm. No, se me hace raro esta textura. No. Si comen, no agreguen esto al caldo. No pueden comer separado en los 15 minutos que están esperando. Bueno, ya terminé de probar. Y... Si le tengo que dar de 1 a 5, le voy a dar un 4. Porque... Mmm. Está como un poco demasiado dulce para mí. O sea, no está nada picante. Pero como es como sabor de jitomate, está un poco como... El sabor es un poco parecido al catsup. Y del sabor, me encantó. Porque, o sea, preparar un, como, hop-hop y reunirse con muchos amigos no está tan fácil. Y, pues, con este, como, hoyito chiquito ya me dio la oportunidad de probar la comida otra vez, ¿no? Entonces, por... Porque está muy, muy, muy conveniente. Entonces, yo le doy 4. Pero el sabor, sí, siento que... O sea, si no es picante para nada, siento que no está tan rico. Y si está muy, muy, muy picante, pues, yo tampoco tolero, ¿no? Entonces, siento que si puede ser un poquitito más picante, puede ser mucho más rico. Muchas gracias por ver mi video. Voy a seguir subiendo videos así en el futuro. Si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a mi canal, dejar un like y poner un comentario abajo. Nos vemos hasta la siguiente.